Se enfrentaron en plena plaza de armas, revocadores y defensores de Susana Villarán protagonizaron un altercado cuando personal de serenazgo de la comuna capitalina intentó llevarse una ofrenda floral que fue colocada por Marco Tulio Gutiérrez, Marta Moyano y otros simpatizantes de la revocatoria en honor a Taulichusco, último cacique de la capital. Pese a que en el arreglo floral se leía una inscripción que resaltaba el sí, Gutiérrez aseguró que dicho acto no se trató de ninguna provocación a la alcaldesa de Lima. Para nosotros no lo es porque lo hemos anunciado públicamente desde hace varios días, hubiera sido provocación si hubiéramos venido subrepticiamente, clandestinamente. Solamente es lamentable los niveles a los cuales se está descendiendo la campaña electoral por parte de la alcaldesa de Lima y quienes la respaldan. No hay ningún problema. Sin embargo, los seguidores de Villarán rechazaron tal acto y destruyeron el arreglo mientras a gritos tildaban de mafioso y corrupto a Marco Tulio Gutiérrez. Finalmente, el abogado de los remotadores, Miguel Ángel Saldaña, presentó una denuncia contra los presuntos agresores.